Voy sin saber, sin tu amor ¿Cómo hacer con tanto dolor? Una vez más apaga las luces Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Ahora voy sin saber, sin amar por haberte perdido La sangre corre en mis manos con rabia por haber nacido El lobo en mí se vencará Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Paro de llevar la fiel a el pedazo roto de hombre en la tierra Me cato a maldito borracho, grito, parece mentira Me bajo de estrellas, te ruego que puedas un día perdonar Yo sé que no puedo seguir más así Matarnos es lo que puedo hacer por ti Y es que en cada esquina fue escrito por la despedida Mi amor me ha salvado Y el sabor de estar a tu lado Es como el mar Yendo por dentro Y nunca cantará el dolor de ser quien soy Voy sin saber, sin tu amor Como hacer con tanto dolor Una vez más Apaga las luces Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Voy sin saber, sin tu amor Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Gracias por ver el video.